¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Aquí está la verdad, estilócrata. No hay un único secreto para el éxito, y no hay un camino establecido que te garantice el éxito sobre el fracaso. Sin embargo, hay rasgos de personalidad clave que las personas exitosas tienen en común y que sin duda contribuyen a su capacidad de tener éxito cuando otros parecen tambalearse. A continuación, estos son los 5 rasgos que solo los más exitosos tienen. ¿Tú los tienes? 1. Están dispuestos a correr riesgos. ¿Estás dispuesto a apostar todo lo que tienes para lograr el objetivo que te has fijado? Si no es así, es probable que estés reteniendo algo. El éxito llega cuando estás dispuesto a saltar y verdaderamente ir con todo. Si estás reteniendo algo, es probable que nunca alcances todo tu potencial. 2. Están dispuestos a trabajar. Las cualidades innatas como la inteligencia y el talento juegan un factor para lograr el éxito, pero los estudios muestran que la determinación, el trabajo duro y la constancia son igual de importantes. Otro estudio demuestra que dedicar suficiente calidad y tiempo enfocado a cualquier tarea o habilidad es, en última instancia, lo que hace que uno sea un experto en algo más que cualquier otro. Además, otro factor es si estás dispuesto a esforzarte y mantener el rumbo. Solo de esa manera puedes tener éxito. La triste realidad es que muy pocas personas pueden alcanzar ese nivel y seguir comprometidas que es lo que distingue a los que pueden. 3. Están dispuestos a admitir cuando están equivocados. El éxito nunca está garantizado, pero experimentar retrocesos en el camino es básicamente un hecho. Lo que diferencia a quienes finalmente fracasan de quienes triunfan es la capacidad de admitir humildemente dónde se equivocaron, aprender de sus errores y seguir adelante. Haz los cambios necesarios en lugar de detenerte a medio camino y culparte a ti mismo. 4. Están dispuestos a adaptarse. Ponerse demasiado estricto en el camino y no poder ver el panorama general puede ser perjudicial para el éxito. La planificación es importante, pero ten en cuenta que pocos planes se ejecutan sin problemas y la capacidad de soportar los golpes es fundamental. 5. Saben delegar. Aprender qué dejar y qué externalizar es clave, ya que permite a las personas que logran el éxito concentrarse solo en las tareas más importantes, que realmente solo ellos pueden realizarlas. Intentar asumir todo es arriesgado y es un camino seguro para el agotamiento y el fracaso. Para desarrollar un espíritu de confianza y optimismo, necesitamos establecer y mantener el entusiasmo sobre nuestras metas y sueños, para así poder verlos hacer realidad. Ese es nuestro consejo personal. Pero mejor hazle caso a los expertos con estos 5 rasgos de personalidad que solo están presente en personas exitosas. Desarrolla y cultiva estas cualidades y sube a la cima del éxito. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, amigos. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses, porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales. Y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente, esto nos acarrea muchísimo más trabajo. Pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integrantes que integran al mundo de habla hispana, no solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patron. Patron es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patron, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Patron, no es como pecarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patron como un dólar al mes. Y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patron, el requisito es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de humanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy y los invito a conocer mi canal Estiocracia en YouTube.